hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de awaking causera en esta oportunidad vamos a seguir con nuestra guía de análisis de personajes y vamos a terminar de completar el análisis y guía de todos los personajes que yo uso para windows ya vimos a baluk y bueno en esta oportunidad vamos a ver a santis y después más adelante vamos a traer a jacrin y a rodina para que ustedes tengan una idea de los personajes bueno vamos a revisar rápidamente bueno primero decirle que santis es un personaje que podemos sintetizar acá en el altar y les muestro rápidamente y aquí están sus componentes ahora el pececito este loco yo sé no recuerdo cómo es que se llama y bueno freya creo que y el hijo de zácari y por cierto me acabo de dar cuenta que la puedo sintetizar varias veces ok entonces santi es un personaje de agua que aplica veneno y bueno tiene b en ataque a en salud lo cual es muy bueno b en defensa en velocidad que también es bueno pero les adelanto que ella es un poco squishy a pesar de que tiene en salud este muere bastante rápido entonces hay que medio tanquear vamos a ver rápidamente aquí sus bueno sus ascensiones la verdad que ella se hace mejores con la ascensión 5 entonces porque aplica más veneno pero bueno hay que tener las 5 veces entonces no nos vamos a preocupar tanto por eso el tema de sus habilidades bueno las tenemos casi full pero la primera digamos no nos importa tanto porque es daño la ulti nos importa un poquito porque reduce el cooldown entonces esto sí es algo que deberíamos llevarlo al máximo y acá en el igual está porque reduce cooldown entonces pero de vuelta como yo siempre les digo personaje élite y épicos yo prefiero siempre subirle al máximo todas las habilidades en la parte de glifo bueno estamos full solo no le tengo esta velocidad pero es que ella es demasiado rápida entonces no me interesa y aquí bueno ataque pero no me importa mucho ahorita el tema de ataque con ella vamos a ver rápidamente el tema del gear y aquí viene algo interesante fíjense para mí el mejor gear que se le puede poner a alguna persona que aplique veneno con su habilidad básica o realmente cualquier personaje que tenga algo muy especial con su habilidad básica para mí el mejor set es el set maldito yo sé que el set maldito es algo que farmeamos en la en la en queen ok que este es el equipo que estamos recomendando para queen pero lo que yo siempre les digo a la gente farmeen en nivel 7 3 7 y 9 traten de sacar un set de maldito aunque sea de 5 estrellas o de 4 estrellas se lo ponen a santis y ahí van subiendo en la medida que van subiendo entonces van cambiando el set y fíjense yo tengo aquí estas piezas de 6 está también a pesar de que es verde y ahí poco a poco lo voy a llevar entonces qué queremos buscar con santis bueno santis queremos salud esto no importa mucho como ven como pueden ver los estados no son los mejores foco si necesitamos bastante foco con ella salud defensa y foco eso es realmente lo que necesitamos fíjense que esto es defensa esto es ataque bueno esto podría cambiarlo pero no me ha salido algo mejor y tiene foco y velocidad que necesitaba aquel ideal sería ponerle unas botas de ella no necesita unas botas de ataque lo que es de velocidad ya lo que necesita es salud o defensa en las botas acá defensa y acá salud aunque sea plana pero fíjense que tenemos bastante acá nos salió 15% defensa foco 10% entonces está bastante decente este este collar a pesar de que es defensa a salud plana entonces si vemos las estadísticas totales de ella fíjense tenemos 12 mil 256 de salud a mí me gustaría que esto fuese 13 mil y mil 300 de defensa por lo menos porque ella es bien squishy de velocidad bueno está en 137 no está mal y tenemos foco 53 por ciento súper importante está por encima del 50 por ciento para poder estar con queen no no es tan importante pero si vamos a ser ese mismo equipo con tulpa si necesitamos que ya tenga bastante foco básicamente esos son las estas de ella ok donde usamos donde usamos a santi bueno santi es un personaje que lo podemos usar en muchos sitios del juego por ejemplo santi se puede usar en ash magisteria para algunos niveles definitivamente santi la vamos a usar en 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 queen es por excelencia su su dungeon la vamos a usar en en tulpa también entonces básicamente los tres digamos don yo un básico para farmear artefactos lo podemos usar y también la podemos usar en algunas composiciones pero ya un poquito más en game con gangelo y todo eso en gemini titán en en la bruja o sea casi todos los dueños de de armamento se puede usar también la podemos usar en no man's land por supuesto este cuando la afinidad así lo permite en algunas veces se puede usar con el guild boss aunque no es tan eficiente porque ella digamos que su daño viene por el tema del veneno y el veneno escala con la salud más con la salud máxima del enemigo entonces el boss de gremio no tiene tanta salud si yo diría que es un personaje que está muy orientado sobre todo al al arcane dominator a los dungeons de de armaduras y todo eso pero como eso es súper importante mil veces vale la pena buildearla entonces vamos a hacer rápidamente una corridita para que ustedes la vean bueno ya hemos hecho varias pruebas de ella pero nos vamos a ir a nos vamos a ir a a queen of tide no me voy a meter en niveles altos lo voy a hacer nivel 9 para que seamos más rápido y que ustedes puedan ver cómo como ella aplica su veneno cómo se activa el set de maldito entonces sería la composición del equipo lo vamos a dejar totalmente en automático piense que está haciendo daño a todos los enemigos aplica veneno a todos si yo decidí hay gente que le apaga la ulti a ella pero yo creo que es más eficiente dejarla encendida para que haga ese daño en área se aplique veneno en área y también replique los venenos en otros enemigos como por ejemplo ahí fíjense entonces yo la verdad es que prefiero hacerlo así hasta ahora no 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 se ha activado el set maldito pero ahorita ya lo vamos a ver todavía no con baluk tampoco recuerden que es 35 por ciento de probabilidad de que se active entonces por eso se tarda un poquito baluk se le activó santi es un personaje que también va muy bien con gangelos definitivamente si por casualidad le sale gangelos santi es súper buena también para eso para acompañar a gangelos hasta ahora hemos tenido bastante mala suerte con el tema del set maldito que no se ha activado pero bueno vamos a ver qué tal ahí se activó fíjense ve hizo dos ataques vamos a verificar que sí primero el boss de la derecha y después el jefe recuerden que con este equipo ya podemos hacer queen 11 pero bueno no quería hacer una corrida muy larga y realmente lo que me interesaba era que vieran cómo funciona y ahora bueno vamos primero con el bol con el minión de la derecha y después contra el boss entonces ahí le aplicamos veneno con suerte a todos fíjense ahí volvió a atacar otra vez se activó el maldito igual con baluk y empezamos a aplicar veneno pero fíjense que cuesta mantenerla con vida y ahí vamos llenando de veneno al minio ya casi lo tenemos ahora vamos con la reina veneno más veneno y ahí vamos a duplicar venenos y aplicar más con suerte fíjense que ahí se activó otra vez el set y atacamos dos veces otra vez doble veneno igual con balok eso es lo importante del set maldito como pueden ver es buenísimo ya tenemos full venenos ahí con la reina miren casi muere como pueden ver una corrida bueno se lleva ahí sus minutitos pero es súper confiable puro veneno lenta pero segura vamos a ver aquí los stats como pueden ver la mayor parte del daño es santis y balok por el tema de veneno entonces bueno ya vieron cómo funciona santis vil recuerden yo lo ideal sería ponerle un 4 piezas del set maldito y dos de salud o dos de defensa pero bueno al final lo que necesitamos es que esté lo más cercano posible a 13 mil de salud 1300 de defensa y por encima el 50% de foco y velocidad por ahí cercano a los 140 digamos que con esos specs nosotros vamos a poder hacer queen 11 inclusive hasta 12 sin ningún problema eso bueno amigos era todo lo que les traía por este vídeo espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye y y y y y